¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso lo complicó para poder llegar a la goma ¡Vamos a traerla! ¡Vamos a traerla! Le tiró de manos Le evitó muy bien a Andris Aquí viene Tirándole Se va por la vía del ponche Le tira línea Por la parte derecha La bola picó, ahí la recogió Noroña Viene el disparo, le ponen la roja de Spine Está movido el corredor de segunda Y lo van a meter en el rundown Lo persigue De Spine va a salir para la goma Y ahora lo van a meter a él en el rundown Que es el más adelantado Aquí lo están persiguiendo No se entrega nadie Viene el pitcher Cuidado que anota Y... Llegaba Duque a tocarlo Y dijo Seif el árbitro Van a revisar la jugada Ahí por supuesto La defensa falló La decisión del árbitro Que en definitiva Es el partido Notifican el Seif Y... Vendrá de Terce Le tira va a Rolling Por el campo corto Filtió la pelota Adrián Pérez Estira a Duque Ahí en primera Y logra terminar la entrada Una bola Dos extrae Le tira Sacaba Tazo Por ahí mismo Por el jardín izquierdo A lo corto Se interna Alarcón Picó delante de Palma Y esta tampoco La cuarta Técnico Resolvieron rápidamente La situación Que bien Bueno pues toca la pelota Sánchez Van a buscar el lado Por primera Funciona el sacrificio Corredores a tercera Y segunda Le tira el rompimiento Le tira a Barrolin Por el campo corto El de tercera Va para la goma Aquí viene el disparo Primera Es el segundo Hago del inning Empuja la primera Para Matanzas Roto Eduardo Blanco De tercera base Pone la pizarra Dos por una Y Ariel Duque Le han quitado responsabilidad En el line up Le tira a Balinia Por la parte derecha Allá la está Fildeando al bounce Alex Kemmer Sánchez Empata el juego Gañonazo al raíz de Ariel Duque Anota Noroña Se empata el juego Aquí en el segundo inning Toca la pelota Se duerme cuando picó Hace el rol El pitcher Dispana primera Y lo pone Le tira a Barrolin Por entre primera Y segunda La bola Se metió de hit En el right field Es el cuarto hit Que pega Granma Le enseña el toque Tocó la pelota Por la derecha Entró el inicialista Hizo el rol Un auto en segunda No hay devolución A primera Falló el intento De sacrificio Se movió muy bien Duque Vean ustedes Que llegó enseguida La pelota Hizo el rol Lo sacó ampliamente No devolvió La pelota a Adrián La cuarta ola Le cambió la velocidad Le tira a Batazo Largo a la fila Atrás Ariel Sigue atrás Sigue atrás Mete el guante Miró Y ahí estaba la pelota Aquí viene la devolución El disparo va a segunda Y lo doblaron Se convierte en doble play La jugada Excelente fildeo Porque iba el Batazo Con malas intenciones Allá van a felicitarlo todos Da el cero Aquí en el segundo No es el Vicentenza Pues dos completas Lleno En Bayamo El Mártires de Barbados Matanzas dos Granma dos En tres y dos Le tira Le tira Levanta un fly La pelota En lo corto Del up center Van tres El torpedero La pide El torpedero La tiene Leonardo Alarcón Desde Matanzas Le tira Bounce Por segunda base Yulieski Ramón Hay dos out Le tira Levanta un fly La pelota Está en lo corto Del center Viene rápido Raico Llegó a la pelota En bandeja Le están bateando Para 143 Dice el árbitro Que sí Pasó el bate Anotanle ponche En una y dos Strike and down Le tiró la curva Al medio Desde el banco No le gusta mucho Le tira Le levanta un fly La bola está En el infil La pide el pitcher Batiene el pitcher Pues retira De uno Dos y tres Y quiero decirles Que el último Que se envasó Fue en el tercero Por error Recibe un boleto Además Fly A la zona corta Del left Correctamente vestido Hay que estar elegante Para estos playoffs Fly por la zona Del right field La pelota Está picando Ahí indiscutible Para Oswaldo Abreu Atento a este momento Por dentro La cuarta bola Recibe Boleto Alfredo Spine Se va Bateando a Avilés Corredores En segunda Y primera Se escapa la pelota Para tercera Abreu Para segunda Alfredo Spine Inicia los movimientos Sentenza Rolling Por tercera El tiro Bien a la goma Y están forzando A Oswaldo Abreu Fly A la zona Del right field Unos pasos atrás José Mauro En Oroña Y captura la pelota Logra en definitiva Retirar el inning Situación bien comprometida Metió el brazo Noel Vicentenza Fly Fly Por la zona Del center field Se desplaza Hacia atrás Raikki Y la captura Le marca por fuera Uber Rolling Entre primera Y segunda Se le escapó La pelota Ahí al camarero Hice un gran esfuerzo Rolling Por tercera La tiene Abreu El tiro Segundo No El de primera Doble play Desaparece La amenaza Del conjunto Yuburino Otra vez Mete el brazo Castillo Que sigue Con un tremendo Desempeño En este partido Strike El tercero Se lleva Por la vía Del ponche A Darian Palma Tiene Uber Sánchez De 2-1 Fly A la zona Del right field Un par de pasos Atrás José Mauro Y Noronha Y captura Se quedan las señas De Andris La pelota Se abra Zona Fao Va para segunda El bateador Corredor Y está llegando A segunda Con un Tubey Conexión de línea Hay por la zona Por la zona Por la zona del right field La busca José Mauro Y Noronha Y captura Retirado Abreu Hay en fly Al Rai Pero logra Marcar una La selección De los alazanes Y en 6 completas Ahora están derrotando A los cocodrilos 3 carreras Por 2 Rollin Por el campo corto No puede El torpedero La pelota Está de Hitler En el jardín izquierdo Allá la tiene Ariel Una bola 12 strikes Tensión de Rollin Por el campo corto Elegante el filteo Al tiro a segunda Y logra forzar Ahí en segunda Así quedarían Los playoff Semifinales Línea por encima De segunda La pelota Está de Hitler En el center Y responde Alex Kemmer Gramba tiene corredores En segunda y primera Van ganando 3 por 2 Rollin Le va a un salto Por el campo corto Busca el out Por tercera Y fuerzan Ahí en tercera A Guillermo Avilés Corrección de línea Por la zona Del center field Captura Eduardo Blanco Y logra Retirar La entrada Todo el reconocimiento Para Noer Vicentense Ahora Unas palabras Con el banco De Gramba Creo que Innecesario Más allá Del calor Del juego Y todas estas cuestiones Bueno Lo cierto Es que se van Ahí le está Requiriendo Yonder Martínez Lo abraza Su esposo Margarita Rollin Por segunda base Mantiene Ramón Retirado De segunda Primera Bajito el envío Y este es El tercer boleto Fly Por la zona Del right field La va buscando Alex Kemmer Captura Fly La va buscando Alex Kemmer Y captura Cierra Cierra la entrada Llegando a tercera Con un triple Excelente el corrido Entre bases De Leonardo Alarcón Tres y dos Despega por tercera Alarcón Conexión Que permite La cuarta carrera Responde otra vez Raico Ahí está la reiteración No pudo el pitcher La pelota se metió De hit en el center field Rolling Por el campo corto Por segunda Busca un lado Por primera Y esto Público le pide El jorron Fly A lo corto Del center field La pelota Pica de hit Pita al center Permite que llegue Avilés Se acomoda En el montículo Inicia los movimientos Línea Allá la tiene Noronha Ya viene notando Falta Obreu La quinta carrera Para los alazanes Responde otra vez Avilés Indiscutible Alray Impulsa carrera Ha permitido Cuatro indiscutibles Dueñas Entre ellos Un triple Ya Avilés Ha empujado Par de carreras Viene a relevar Ahora Henry Moyek Fly Por la zona Del jardín derecho La va buscando Atrás No puede Noronha Ya está notando El corredor De tercera También lo hace De segunda Hasta tercera Avilés Y en segunda Julieski Ramón Responde otra vez Se confundió Noronha Y se está Uniendo el juego Bueno Esta parece Hacen las del punto Una bola En la cuenta De Palma Y Por la zona Del center La busca Hacia adelante La pelota Pico Estaba indicando De ahí Anotando la carrera La octava Para el conjunto De los Salazanes La mayoría De sus gradas A pleno sol Y este grupo Ha llenado La instalación Rolling Por la inicial Le pasa A Brian San Juan Y completa La out En una entrada Gigante Para los Salazanes Que marcan Seis Y ahora Están ganando El partido En ocho Completas Ante Matanzas Nueve carreras Por dos Cuenta de una bola 12 strikes Le marca por dentro Conexión A la zona corta Del center Field Marca indiscutible Corredor En primera Tiene Matanzas Fly La van buscando El camarero El right fielder De frente A la esquema Y captura Bateando Andrés Pérez Un out Corredor En primera Línea Por la zona Del right fiel No puede El esquema Ahora la devolución A segunda Llegó quieto Por supuesto Tenía que esperar Alto el envío En definitiva Le da boletos Se van a llenar Las almohadillas A dos out De la victoria Está Granma De avanzar A las semifinales El pasado año Estuvieron ausentes Pero han regresado Con nuevos bríos Tirándole El equipo Porniendo Por margen de siete Rolling Con el campo corto Le pasa el camarero Y Granma Avanzando A las semifinales Del béisbol cubano Remontando Ante los cocodrilos Ganando Este último juego Nueve carreras Más por dos Ahí lo están festejando Y también Toda la afición reunida De la invitación A las semifinales De la invitación Darla a Más por dos Tecnico Subtítulos